Equipo conformado, la oposición presentó su comando de campaña para las parlamentarias. Vinculación política, Jorge Rodríguez denunció a líderes de la oposición de adoctrinar jóvenes para que cometan crímenes violentos. Sin divisas, paralizada, única planta empacadora al vacío de productos terminados. Mayor Seguridad, Operación Liberación del Pueblo desplegada en Nueva Esparta, Portuguesa y Carabobo. Premiados en Yaracuy, reconocen labor de noticiero Benevisión en su corresponsal Joel Vargas. Atentado terrorista, 19 fallecidos y más de 120 heridos tras la explosión en Bangkok. No hubo milagro catalán, Athletic de Bilbao, supercampeón de España. 24 bellezas, las candidatas al Miss Venezuela 2015 ya representan a sus estados. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dopazo y Marieta Pucha estamos listos para acompañarlos y de inmediato comenzamos. Con el nombre Comando de la Venezuela Unida, la oposición presentó su equipo de campaña para las parlamentarias de este 6 de diciembre. Asimismo, se anunció de manera oficial los candidatos para estos comicios. Manuel Covela nos amplía esta información. La jefatura del comando de campaña está a cargo de Jesús Torrealba, acompañado por un equipo ejecutivo que integran Henry Ramos Salup, Julio Borges, Enrique Márquez y Freddy Guevara. Además estarán Enrique Capriles, Henry Falcón, Liborio Guarulla, María Corina Machado, Andrés Velásquez y un representante de Antonio Ledesma. En su discurso, Torrealba dijo que la plancha opositora encarna la esperanza del cambio político en el país. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir el 6 de diciembre a las 6 de la tarde? Yo creo que ya muchos saben más o menos lo que va a ocurrir a esa hora. A esa hora va a salir la señora Lucena diciendo que van a extender el horario de votación hasta las 8 de la noche. Lo van a volver a hacer, pero se van a llevar esta vez una gran sorpresa. Porque en ese horario de prórroga, entre las 6 y las 8 de la noche, van a descubrir que la unidad democrática es capaz de movilizar mucha más gente que ellos. El turno de presentación de aspirantes comenzó con una aclaratoria. Torrealba y Ramos Salub desmintieron supuestas diferencias entre ellos. Mira lo peleado que estamos. Quiero decir aquí públicamente que me siento orgulloso de que Chubo Torrealba sea el jefe de nuestro comando de campaña. Acto seguido, el aspirante por el Circuito 3 de Caracas adelantó parte del programa legislativo de la oposición. No habrá más ley habilitante, entre otras cosas, porque las que ha aprobado ese escurridero que es la actual Asamblea Nacional, sumisa, proternada, sin voluntad, no han servido para nada. Una ley de amnistía para que tengan libertad plena, sin medidas sustitutivas, todos nuestros presos y procesados políticos actuales. Uno de los llamados de la dirigencia opositora a la militancia fue construir comandos de campaña en cada uno de los centros de votación para así poder defender el resultado el próximo 6 de diciembre. Desde los dos caminos, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, denunció que líderes de la oposición adoctrinan a jóvenes perturbados psicológicamente para que cometan crímenes violentos y luego hacerlos pasar por delitos comunes. Diana Vázquez nos amplía. Rodríguez afirmó que con el reciente asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue descuartizado, la oposición busca sembrar terror con fines políticos. Es como que usted agarrara a Aníbal Lecter y lo pusiera jefe de la juventud de Primera Justicia es idéntico, igual de horrible, igual de espantoso. Solo que en este caso ni siquiera tienen esa categoría psiquiátrica de asesinos en serie, sino que son asesinatos viles, brutales, a sangre fría por un puñado de dólares. El jefe del comando de campaña aseguró que los implicados en el homicidio de Eliana Hergueta tenían vínculos estrechos, personales y laborales con dirigentes de la oposición en la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Richard Blanco, un reto. Si yo estoy mintiendo me voy de la Alcaldía de Caracas. Si tú estás mintiendo no eres candidato a diputado. Si aceptas el reto, mostramos pues, porque eso está, eso reposa. Los talonarios del sueldo, las cotizaciones al Seguro Social de esta señora Karen Yepes. Pareja sentimental del señor Pérez Venta. Rodríguez se refirió a la preparación del gran comando de campaña del PSUF para las elecciones parlamentarias con las propuestas de los partidos aliados que dará a conocer en los próximos días el presidente de la República, Nicolás Maduro. El jefe del comando, Bolívar Chávez, confirmó que tomarán en cuenta las observaciones de los partidos del gran pueblo patriótico para mejorar la denominada alianza perfecta de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Desde la Casona, Nauco, Diana Vázquez, Noticiero, Benevisión. Fede Cámaras afirmó que es necesario que el Banco Central de Venezuela cumpla con la obligación constitucional de mantener oportunamente informado al país sobre el desempeño de los principales indicadores económicos. Consideró que la incertidumbre no favorece ni a la estabilidad ni a la confianza y, por el contrario, desestimula la inversión e impacta de forma negativa las expectativas de los distintos agentes económicos. Los empresarios indicaron que el Banco Central de Venezuela ya cumple ocho meses sin publicación y rendición de informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, lo que viola la ley que rige al Instituto Emisor y la Constitución. El jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, aseguró que durante las operaciones de liberación del pueblo se respetan los derechos fundamentales. Dugarte encabezó este lunes el inicio de la consulta pública del Plan Nacional de Derechos Humanos en Caracas. Lirio Pérez nos cuenta más. Para Dugarte, el tema de derechos humanos no puede ser exclusivo de algunas organizaciones defensoras que, según él, atacan al gobierno con el pretexto de que los vulnera. Cuando el presidente Nicolás Maduro ha ordenado a estos OLPs es para defender los derechos de todos los venezolanos, para defender los derechos ante los ataques de esos grupos paramilitares, de esos grupos criminales que han arremetido contra el pueblo venezolano. La viceministra de Organización Comunal, Rosángela Orozco, señaló que las OLP procuran seguridad y que la opinión ciudadana es tan importante como la de los expertos. Nosotros vemos expresado que ahí se garantizan los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, porque la violencia organizada pone en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos urbanismos. Profesionales y comunidades pueden hacer sus aportes al plan en puntos como el Boulevard de Sabana Grande y la Plaza Sucre de Catia, también por internet, hasta el 9 de septiembre. En la Plaza Bolívar de Caracas, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El diputado César Rincones denunció que en Carupano, Estado Sucre, lleva más de cinco días sin agua. Manifestó que esto se debe a la negligencia del gobierno regional. Rincones señaló que más de 100.000 habitantes se ven afectados por esta situación, por lo que solicitó al Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal declarar emergencia en Carupano, enviar de inmediato el vital líquido por cisternas y la construcción de un acueducto que potencia el suministro de agua. El parlamentario alertó que existen grandes riesgos de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población, responsabilizando al gobierno regional y nacional. El viceministro de Hospitales del Ministerio para la Salud, Francisco Hernández, aseguró que desde el Ejecutivo Nacional se impulsa un plan en materia de distribución para solucionar los problemas de abastecimiento de los centros asistenciales públicos. Nosotros queremos intervenir las diferentes proveedurías y almacenes que se encuentran en las emergencias de nuestro centro hospitalario. Allí es donde hay problemas en la distribución de los medicamentos. Allí estamos interviniendo. Se va a colocar un personal especializado que va a trabajar exclusivamente en esas áreas. Se le va a dar un sistema de computación que va a trabajar en redes donde vamos a tener un programa que va a ayudarnos a controlar el tema de los insumos. Y esperemos que con esto nosotros podamos garantizar la adoptación de todos nuestros hospitales y toda nuestra reambulatoria. Hernández indicó que el suministro de medicamentos para pacientes oncológicos y trasplantados se ha ido regularizando. Medicamentos oncológicos ya lo hemos anunciado al país que los medicamentos han venido llegando de manera regular y ya ahorita podemos garantizar la mayoría de los medicamentos tanto para oncología como el tema de los trasplantes y quimioterapia. El funcionario recordó que para evitar la congestión de los hospitales se establecieron distintos niveles de atención para los usuarios. Para el candidato a la unidad por el circuito 1 de Anzuategui, Marco Aurelio Quiñones, las próximas elecciones legislativas representan una opción para iniciar un cambio en el país. De aquel lado están los que representan las largas colas, los que representan el desabastecimiento, el alto costo de la vida y la inseguridad. Y de este lado quienes llevamos en nuestras manos la llave para abrir las puertas al cambio desde ese Parlamento Nacional que es lo que inspira el pueblo venezolano. La gente sabe que la gran oportunidad para cambiar Venezuela está el 6 de diciembre para desenchufar a los enchufados. El aspirante agregó que en la plancha opositora hay consenso para que se proponga en la próxima Asamblea Nacional leyes de amnistía a favor de los llamados presos políticos y otros instrumentos jurídicos para reactivar el aparato productivo del país. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que los diputados que resulten electos el próximo 6 de diciembre no pueden llegar a su estado a hacerle competencia al gobernador sino a trabajar en equipo. Cabello destacó como requisito que los candidatos no deben ser propietarios de empresas. Además se refirió al conjunto de leyes que Fede Cámaras quería llevar a la Asamblea Nacional. Yo escuché en estos días al señor de Fede Cámaras diciendo que ellos tenían un lote de leyes para llevar a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. No sé a qué Asamblea Nacional será, pero una Asamblea Nacional revolucionaria no llevará a Fede Cámaras jamás una ley. Y todos los candidatos del Parlamento a salir a la calle a convencer a las personas para que voten el próximo 6 de diciembre. El coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, desestimó las versiones sobre presuntos vínculos de los implicados en el caso de Eliana Argueta, la mujer asesinada y desmembrada con dirigentes de la oposición. Guevara lamentó que el Gobierno Nacional utiliza criminales como testigos y aseguró que los señalados por el hecho estaban infiltrados en partidos opositores. Estos jóvenes, que lamentablemente tienen que ser unos psicópatas para haber hecho lo que hicieron, bueno, no solamente asesinadas y torturadas, sino que eran informantes del Gobierno en partidos de oposición. Y que no solamente estuvieron vinculados o trataron de entrar en el espacio de voluntad popular, sino que también lo hicieron en diferentes partes de la unidad en general o de movimientos estudiantiles. El también candidato a la Asamblea Nacional agregó que el Gobierno intenta dividir y distraer a la oposición de lograr la mayoría en las próximas elecciones legislativas. En el Consejo Legislativo del Estado de Anzuategui se llevó a cabo el foro Memoria Histórica de la Violencia en Venezuela con la participación del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Nina Martínez nos amplía. Durante la actividad, el Defensor del Pueblo informó que ya el Ministerio Público comisionó a dos fiscales para iniciar la investigación sobre el caso de los neonatos fallecidos en el Hospital Razzetti. Hay esa dualidad, es decir, un fiscal del Ministerio Público local y uno con competencia nacional. Y las investigaciones se inician, se están dando cifras muchas veces extraoficiales, pero se inicia con una cifra oficial, el inicio de la investigación, que es el fallecimiento de 13 neonatos. Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo, Nelson Moreno, manifestó que se reunirán con la directiva del recinto hospitalario para verificar la situación que se está presentando en el área neonatal. Hay la buena disposición por parte del gobernador, desde que está acá, de ayudar, de mejorar las condiciones del Hospital Razzetti, un hospital que tiene, como todos sabemos, mucho tiempo de servicio. Está perdido, pues, la capacidad en cuanto a la cantidad, la cantidad de personas que asisten al Hospital Razzetti sobrepasaron su capacidad. Finalmente, el defensor del pueblo, Tarek William Saad, destacó que las personas que se han detenido especulando serán sancionadas en el marco de lo que establece la ley. Desde el estado Anzuate, Guenina Martínez, Noticiero Benevisión. En Carabobo, dos meses y medio lleva paralizada la empresa Cialet Air de Venezuela, única planta empacadora al vacío de productos terminados en el país. Lizolet García, con la información. La paralización de esta planta afecta directamente a unas 300 empresas públicas y privadas, fabricantes de productos lácteos, cárnicos, pollos y embutidos. Que somos los únicos fabricantes a nivel nacional, que hacemos otro tipo de empaques, claro, hay muchos clientes que han recorrido a la compra en el exterior. La paralización obedece a la falta de asignación de divisas, debido a que Cialet Air es una empresa transnacional, cuya materia prima es netamente importada desde Estados Unidos y México. Le pedimos al gobierno nacional que por favor se aboque y nos ayude, que de verdad estamos pasando una situación bien precaria. Le pedimos al presidente de la república y a todos los ministros, porque ya hemos enviado papeles a Merente, a Osorio, a todos ellos, les hemos enviado los papeles y hasta ahora no tenemos una respuesta contundente. Entonces hay una familia que estamos de verdad ya pasando hambre, literalmente. La paralización de esta empresa afecta a unos 150 trabajadores directos y unos 60 indirectos, para un total de 210, los cuales fueron enviados a su casa con un salario básico hasta nuevo aviso. En Carabobo, Lizolet García, Noticiero, Benevisión. El partido Patria para Todos respalda las medidas dictadas por el presidente Nicolás Maduro para elevar la producción nacional del país. Ylenia Medina, secretaria nacional de Organización de Patria para Todos, destacó que a objeto de contrarrestar la crisis alimentaria por la que actualmente pasa Venezuela, el movimiento de productores por la patria se une al Ejecutivo Nacional para fortalecer el Plan Siembra 2015. Lo que se necesita es coordinar con el gobierno nacional de manera de ser mucho más efectiva y eficaz. Calidad política, eficaz y revolucionario. Lo que siempre nos orientó Alfredo Maneiro, ese gran maestro, y que fue tomado con mucha fuerza como un principio. Informó que dentro de las estrategias enmarcadas para fortalecer el sistema productivo, instalarán el Frente Nacional por la Defensa del Bolívar. Lilian Tintori y Mixi Capriles de Ledesma anunciaron todo su respaldo a los candidatos de la unidad para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Vamos a patear la calle con ustedes por toda Venezuela y no vamos a ir de gira nacional con Chubo, con Freddy, con Julio, con todos, a recorrer cada estado y a llevarle la esperanza, la fuerza y la fe. Hay otra cosa que tenemos que llevar, reconciliación, perdón, unión. La cola más grande que va a haber en Iberoamérica, por no decir en el mundo entero, la vamos a hacer con el mayor gusto todos los venezolanos, que va a ser el 6 de diciembre para salir a votar. Esa es la cola que con más pasión vamos a hacer en nuestros días. La alcaldía del municipio Independencia reconoció la labor de Noticiero Benevisión en su corresponsal Joel Vargas, otorgándole un reconocimiento especial. El premio fue otorgado por el esfuerzo que a diario realiza por informar, educar y entretener de manera oportuna a nuestra sociedad para garantizar el derecho a la información de los independientes y el Estado de Aracuy. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento por parte de la Alcaldía de Independencia y todo el equipo de prensa. Es un reconocimiento a la gran labor que se realiza acá a través del Noticiero Benevisión en lo que es llevar la información desde el Estado de Aracuy, como dice la frase, desde el Estado de Aracuy para Benevisión Venezuela y el mundo. Muchas gracias. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana herido y otro retenido como rehén fue el saldo de un motín en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Antímano ubicado en la Yaguara, aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. La situación irregular se originó pasadas las 9 de la noche del domingo, cuando un grupo de privados de libertad exigieron ser trasladados a otras cárceles del país. Los reos sometieron a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana encargados de su custodia, resultando herido uno de los uniformados. Otro fue tomado como rehén y amenazaron con matarlos y las autoridades no cumplían sus demandas. En una acción que se extendió por más de 12 horas, asimismo se pudo conocer que el oficial Jaime Bracamonte estuvo retenido por los privados de libertad durante todo el tiempo que duró el motín. Asimismo, a tempranas horas de la mañana, el oficial agregado Ramón Olivar, quien fue herido en la revuelta, pudo ser sacado del Centro de Coordinación Policial y llevado de emergencia al Hospital Pérez Carreño. Esta instalación policial extraoficialmente albergaba casi 80 privados de libertad, quienes efectuaron la acción como protesta por el hacinamiento en que vivían en los calabozos de la PNB. Fiscales del Ministerio Público actuaron como mediadores entre la Comisión Policial y los privados de libertad, que se encontraban amotinados dentro del recinto. Igualmente, se permitió la entrada de comida por parte de los familiares de los reos, quienes se quejaron por el tratamiento que se le da a los detenidos dentro de los recintos policiales. Aproximadamente a la una de la tarde, los 16 privados de libertad del Centro de Coordinación Policial Antímano, aquí en La Yaguara, desistieron de la toma y fueron trasladados a otras regiones del país, a otros centros de reclusión, en una acción coordinada por la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Ministerio Público. Desde La Yaguara, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Cuatro delincuentes fueron ultimados en la mañana de este lunes en la autopista Caracas-La Guaira. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. A la altura del barrio El Limón, en la autopista Caracas-La Guaira, finalizó la persecución que dejó muertos a cuatro integrantes de la banda conocida como Los Quinteros. A las ocho de la mañana de este lunes, los sujetos ingresaron a una vivienda de un oficial de la Policía del Estado Vargas y sometieron a sus familiares. Me imagino que son los que los llamamos Los Quinteros. Siempre los lunes en la mañana llegan a las viviendas, someten a las personas cuando van saliendo y bueno, entraron. Gracias a Dios, bueno, el policía recién la misma iba entrando, se percató de que estaban los familiares ahí amordazados y bueno, en ese momento lo despojan del arma él mismo. El oficial logró alertar del asalto a sus compañeros y se originó la persecución. En plena autopista, dos delincuentes conocidos como el King y el Rover fueron ultimados, uno en el interior de este vehículo y el otro cayó por este barranco. Los otros dos murieron en el sector La Torre del barrio El Limón. Aplican robos, secuestros, piratas de carretera, diferentes delitos. Durante el enfrentamiento, un funcionario de la Policía del Estado Vargas resultó herido de bala en el abdomen. Se conoció que fue trasladado a un hospital de Caracas, donde se encuentra fuera de peligro. Desde la autopista Caracas-La Guaira, Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. En Carabobo, 14 personas murieron de forma violenta durante el fin de semana. Entre los casos destacó el de un hombre que fue abatido en una piscina pública frente a su esposa e hija. Edixon Alensander Arepes, de 18 años de edad, tenía en brazos a su bebé de seis meses y conversaba con su esposa cuando fue tiroteado por un desconocido. El hecho ocurrió pasada a las 5 de la tarde del domingo. Se conoció que el hombre había recibido amenazas por teléfono. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron averiguaciones. Durante las últimas 48 horas, siete personas murieron de forma violenta en el estado huarico. Entre las víctimas está un joven de 25 años de edad, quien fue hallado con varios disparos en el interior de una camioneta. Eliezer Hernández nos amplía. El cuerpo sin vida de Ángelo Daniel Velázquez, de 25 años de edad, fue hallado dentro de una camioneta Trailblazer de color azul que se encontraba a la orilla de la carretera entre el Socorro y Valle de la Pascua, en el sector de Bandera Blanca. Según se pudo conocer, fueron quienes transitan por esta vía quienes dieron parte a las autoridades sobre la presencia sospechosa del vehículo. Al llegar al lugar, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del 6 CPC encontraron en la parte trasera del vehículo el cuerpo sin vida de Velázquez, con varios impactos de bala. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Valle de la Pascua, mientras investigaciones se inician para determinar las causas del hecho, aunque trascendió que el vehículo donde fue hallado se encontraba siendo solicitado por el delito de robo. En el municipio Infante se registraron cuatro decesos, siendo así el de mayor número de hechos de violencia durante el reciente fin de semana, seguido por Miranda, donde dos personas perdieron la vida, mientras que el otro deceso se registró en Sarasa, donde un gallero fue asesinado. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. En materia internacional, al menos 19 personas han muerto y más de 120 han resultado heridas tras la explosión de una bomba en Bangkok, Tailandia. Autoridades calificaron el ataque como un intento de destruir la economía y el turismo. El artefacto explosivo fue colocado en uno de los santuarios más conocidos de la capital asiática. Por los momentos, ninguna agrupación extremista se ha responsabilizado del atentado. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano señaló que es demasiado pronto para saber si realmente se trata de un acto terrorista. En Brasil, la justicia de ese país condenó al exdirector del área internacional de Petrobras. Néstor Severo, a 12 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero. De acuerdo al juez, Sergio Moro Cervero recibió hasta 14,3 millones de dólares en sobornos en compras de barcos Sonda de la empresa Samsung. El magistrado agregó que el ex titular del estatal brasileño resguardaba dinero en cuentas bancarias fuera de esa nación. En la llamada operación lavado de autos, más de 50 políticos y otros empresarios son investigados por el escándalo de corruptelas que vuelve a la petrolera sudamericana. Hacemos una pausa. Al regreso. Contaminación química. Halladas toneladas de cianuro en zonas de explosiones en país asiático. A la vuelta, todos los detalles. Los venezolanos somos privilegiados con nuestra hermosa naturaleza. Amarla, respetarla, cuidarla y estar en contacto con ella nos da un sentido distinto de la vida. Cuando somos sensibles de apreciar el entorno, nos sentimos más responsables de él. Si ensuciamos solo esperando que otros limpien, contaminamos el ambiente haciendo un daño irreversible y causando deterioro, que no solamente impacta el presente, sino también el futuro. Cuidar, amar, respetar y estar en contacto con nuestra naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con más de Noticiero Venevisión. En Nueva Esparta, durante el inicio de la operación Liberación del Pueblo, resultó abatido un menor de edad perteneciente a la banda El Guajiro. Nathalie Rodríguez tiene los detalles. Álex El Piraña, un menor de 16 años de edad, cayó abatido en la urbanización Villa Soita, tras enfrentarse con los cuerpos de seguridad en el inicio de la operación Liberación del Pueblo en la entidad insular. La banda del Guajiro era apodado el Piraña o el Peter Anguila, con apenas 16 años. Él respondió, o mejor dicho, atacó a la primera unidad que allí ingresó con una bácula. Le disparó, una escopeta de 12, disparó y por supuesto los organismos de seguridad le dieron baja a ese individuo. Y haremos las intervenciones, practicaremos las operaciones que tengamos que hacer donde sean necesarias. El gobernador Carlos Mata Figueroa aseguró que las 17 viviendas recuperadas en la operación Liberación del Pueblo serán reasignadas a familias que verdaderamente las necesiten. Desde la isla de Margarita, Nathalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. Trabajadores de Empresas Polar acudieron a la sede del Ministerio de Vivienda en Chacao para exigir que se revise la medida de expropiación de galpones La Yaguara. Dicen estar conscientes del problema de vivienda que hay en el país, pero consideran que no deben afectar a la empresa ni a sus trabajadores. Explican que desde La Yaguara se distribuyen mensualmente 15 millones de kilos de alimentos y 6 millones de litros de bebidas. Estamos convencidos que los problemas en vivienda pueden ser solucionados aprovechando los recursos con los que cuenta el Estado, incluyendo aquellos terrenos que hay en esta zona, que son propiedad del gobierno y que actualmente no están siendo utilizados. Las instalaciones donde trabajamos son 100% productivas. En el Estado portuguesa, la comandante de la Sodi número 33, vicealmirante María Contreras ofreció un balance de los resultados obtenidos durante el operativo Liberación del Pueblo. Alexandra Valderrama tiene los detalles. Se incautaron en operaciones contra el bachaqueo y la especulación 400 kilos de café, 4 mil kilos de harina precocida, 30 mil kilos de arroz y 7 mil personas fueron supervisadas durante las diferentes colas. Asimismo se informó sobre los operativos realizados en las adyacencias de supermercados en horas no permitidas. En horarios comprendidos entre la hora de sierras, las 7 a.m., se retiraron 1.390 personas de estos lugares y de estas personas, una vez se le hizo la revisión, tres fueron capturadas porque son solicitados y tres vendedores de cupos fueron detenidos a orden del Ministerio Público. Finalmente se dijo que el operativo de liberación del pueblo está actuando bajo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el Estado portugués, Alexandra Valderrama, para el noticiero Benevisión. Y el Partido Progreso Social propuso que se convoque a un referéndum consultivo económico para que los venezolanos también se expresen el 6 de diciembre sobre el actual modelo que desarrolla el gobierno en esta materia. La propuesta la formuló Yamil Tobar, secretario general nacional de esa organización política, quien agregó que sería una oportunidad que tendría el elector para escoger entre la escasez y desabastecimiento o entre la producción y la abundancia. No se justifica que el gobierno nacional tenga cuatro procesadoras de harina pan y el mercado interno solo lo abatesca Industrias Polar con una única planta que tiene. No es posible que no haya papel en el país y la empresa principal productora de papel está en manos del Estado. No es posible que no haya cemento en el país y las tres entradas cementeras del país están en manos del Estado. En Carabobo, el gobernador Francisco Amelias informó que la operación Liberación del Pueblo ha arrojado el desmantelamiento de 13 bandas criminales en la entidad. Explicó que con el despliegue de más de 850 efectivos al sur de Valencia y el eje costero de Carabobo, este lunes desarticularon una peligrosa organización que mantenía azotados a los usuarios de la vía El Palito-Morón. En esas operaciones han participado 2.780 efectivos, se han desmantelado ya 13 peligrosas bandas, hemos incautado 21 armas de fuego, se encuentran detenidos 52 delincuentes y lamentablemente han fallecido 20 peligrosos delincuentes al enfrentarse con las fuerzas y las fuerzas especiales de la OLP. El mandatario regional confirmó que fue desalojada una invasión en el sector Brisas del Hipódromo, en la capital de la entidad. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, sostiene que ante la profunda crisis actual, las elecciones del próximo 6 de diciembre cobrarán más fuerza. Aseguró que Venezuela está atravesando por la peor época de su historia. Capriles lamentó que el gobierno no haya sido capaz de planificar el crecimiento económico del país, a pesar de la bonanza petrolera de años anteriores. Dijo además que un gobierno serio y responsable estaría en este momento llamando a todos los sectores para reactivar el aparato productivo del país, estaría recorriendo los campos y buscando soluciones. Adicionalmente manifestó la necesidad de unión y organización para lograr un cambio profundo en el país. La gobernadora del Estado Munagas, Yelix de Santaella, sostuvo un encuentro con los alcaldes de la entidad y miembros de la dirección regional del PSUV a fin de tomar acciones para solventar el llamado bachaqueo. Pexime Tancur nos informa. La mandataria regional señaló que trabajarán de manera conjunta para combatir definitivamente la guerra económica. Nosotros acordamos en el día de hoy precisamente una serie de acciones donde la estructura del partido se va a abocar por municipios, donde los alcaldes van a estar al frente, donde la gobernadora de este Estado tiene que estar al frente del combate de esta lucha contra el bachaqueo. Hizo un llamado al pueblo para que no permitan esta práctica comercial ilícita en sus comunidades. Nuestro pueblo sabe que esto es una práctica capitalista que precisamente quieren darle en el corazón a la revolución que es el corazón del pueblo. Desde el Estado Munagas, Pexime Tancur, Noticiero, Benevisión. En el sector El Playón de San Vicente de la Revancha en el Estado Táchira, 900 familias permanecen incomunicadas desde el pasado 31 de julio, debido a la crecida del río Quini Marí que produjo el daño de la vialidad en el sector. El director de Protección Civil, Yesnardo Canal, señaló que solo hay paso peatonal y que gran parte de la cosecha en el sector se perdió. Asimismo informó que ya se están realizando los trabajos necesarios para dar una solución a esta situación. Desde el pasado 31 de julio, aproximadamente 900 familias incomunicadas vía terrestre. Vía terrestre, solo hay paso peatonal, y un paso peatonal hay que decirlo muy responsablemente. Por eso es que precisamente están los bomberos del municipio Junín y Protección Civil orientando la colectividad, porque son pasos peatonal que se ve a riesgo. Se mantienen los trabajos, se mantienen los trabajos conjuntamente IBT, Fuerza Armada, en este caso el Batallón de Ingenieros, Corpo INTA y Alcaldía de Municipios Junín con Protección Civil. Indicó que el gobierno regional, a través de la misión alimentación, ha realizado una jornada para atender a la población y enviar alimentos y rubros necesarios a las familias afectadas. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Controversial informe. Millonario lanza su propuesta de reforma migratoria. Los detalles luego de la pausa. Noticiero Benevisión está presente en la tierra del sol amada, de la gaita del petróleo y el fervor por nuestra virgen de Chiquinquirá. Desde el estado de Zulia, Fabiola Yaquinto para Venezuela y El Mundo. Continuamos. Los vecinos de la calle del Recreo de Bellomonte, aquí en Caracas, denuncian la invasión de un terreno de la zona por parte de un grupo de personas que dicen ser afectas al oficialismo. Euclides Sotillo nos trae el reporte. En este espacio de esta concurrida zona de Caracas, ingresaron los invasores a primeras horas de la mañana. Alegan que se construirán viviendas. Sin embargo, los vecinos se oponen a esta decisión y aseguran que el terreno estaba pautado para la edificación de un preescolar. La situación generó tensión entre los grupos, toda vez que al lugar no se presentaron autoridades para solventar la disputa. Exigen el desalojo inmediato del terreno, pues temen que la inseguridad y la anarquía se incrementen en el sector. Nos sorprendemos hoy que vienen a las siete y media, rompen la puerta con una supuesta gaceta que tienen la autorización y se meten involuntariamente. La comunidad no está de acuerdo. Y para complementar dentro de la comunidad, hay una junta de ellos organizada que tiene un proyecto presentado que son de la comunidad. Las personas que invaden el terreno no pertenecen a Recreo y mucho menos a Distrito Capital. Noticiero Benevisión intentó buscar los testimonios de las personas que tomaron el terreno, pero estas se negaron a declarar a los medios. Finalmente, los vecinos de la calle El Recreo aseguraron que en las próximas horas tomarán acciones de calle y no recibir respuesta por parte de las autoridades de la ciudad. Bien, para la cantante María Teresa Chacín, ser una persona con valores familiares, tener amor por el arte musical y un gran sentido de unidad son aspectos fundamentales para alcanzar el éxito en la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto estar rodeada. Primeramente, estar en el país más hermoso de la vida, con la música que puede equipararse con las mejores del mundo, que es algo que nosotros tenemos muy aferrados, porque sabemos lo que tenemos, sabemos lo que somos y sabemos que podemos lograr todos nuestros sueños uniéndonos. Esa es la verdad. La cantante destacó el trabajo que vienen realizando artistas jóvenes y emergentes en la música venezolana. Yo creo que cada día salen mejores artistas, cada día salen mejores músicos, nosotros estamos musicalmente, artísticamente hablando, no nos hemos detenido, somos del primer mundo, podemos estar con los grandes de verdad que se destacan en el mundo entero y esa fuerza que va a dar el artista, el artista lo que les va a dar y le vamos a dar a todos, los vamos a arropar con amor. Chacín reiteró que el venezolano es una persona de retos que no se rinde ante las adversidades, por lo que no duda que la situación del país mejore. La maestra del Centro de Cábala, Bacchiva Zimmerman, considera que la responsabilidad y el cambio de vida conducen a un mejor mundo. Sostiene que los verdaderos cambios se realizan cuando el individuo comienza a analizarse para mejorar. Consciente de que toda acción tiene una reacción, explicó que la cábala no es una religión. La cábala no es religión, la cábala es sabiduría espiritual. ¿Qué es la espiritualidad? Muchas veces confundimos espiritualidad con religión o con algo esotérico, pero en realidad la verdadera espiritualidad es el trabajo de transformación, de ser seres receptores. Zimmerman dijo que las personas deben aprender a concientizar las acciones y saber que los seres humanos no son perfectos. Añadió que todas las oportunidades de la vida pueden fortalecer a la persona. No somos perfectos, somos seres humanos, somos seres... La cábala nos explica que estamos compuestos de dos esencias, el alma y el ego, el alma y el cuerpo. El cuerpo está dirigido por el ego y el alma está dirigido por la esencia del Creador. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. En Indonesia, el avión siniestrado el pasado domingo con 54 personas a bordo transportaba casi medio millón de dólares en efectivo. El gobierno de ese país iba a entregar el dinero a familias de bajos recursos como compensación por el aumento en los precios del combustible. El resto o los restos de artefactos fueron localizados desde el aire en una zona escabrosa en la provincia de Papua, hacia el este del país asiático. Hasta ahora se desconoce si hubo sobrevivientes en la catástrofe. En China, las víctimas de la doble explosión ocurrida la semana pasada en un almacén de productor inflamable exigen compensación y transparencia en el hecho, mientras que autoridades confirmaron que 700 toneladas de cianuro fueron hallados en la zona del accidente. La policía de la isla de La Reunión, en el Océano Índico, confirmaron haber finalizado la búsqueda de más restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un año. En Estados Unidos, el magnate y aspirante a la presidencia de esa nación, Donald Trump, presentó su plan para detener la inmigración ilegal que incluye la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Cerramos lo que pasa en el mundo, en Sudáfrica, donde fiscales de ese país buscan apelar a una condena por homicidio contra el atleta Oscar Pistorius, cuatro días antes de su prevista libertad condicional para cumplir un arresto domiciliario. Hacemos una pausa. Al regreso, seguidores ya pueden votar. 24 candidatas ya tienen su estado a representar. Los detalles a la vuelta. Noticiero Benevisión está presente en la tierra del mango, donde fecundan los rayos del sol. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, para Venezuela y el mundo. La señora Sonia Núñez, recluida en el hospital periférico de Katia, requiere furosemida o LACI en solución inyectable de 20, 40 u 80 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto, 0416-904-5555. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Buenas noches, yo soy Carly Escuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos contándoles que ya las 24 candidatas del MIS tienen los estados que representarán. Nuestro querido zar, Osmel Sousa, presentó a las candidatas a un grupo de periodistas de Benevisión, Benevisión Plus y de otros medios ligados a la belleza. La gala estuvo animada por Osmariel Villalobos y Carly Ruiz, quienes lucieron glamurosas con trajes de Alejandro Fajardo y Douglas Tapia. La música estuvo a cargo de los talentosos Gustavo Ellis y Arán de las Casas, quienes presentaron sus últimos éxitos. Osmel junto a la Miss Venezuela Internacional, Edimar Martínez y el astrólogo venezolano Douglas Bernal hicieron la entrega de las bandas con sus estados a las 24 Mises. A partir de ahora, todos los seguidores de estas hermosas mujeres podrán votar a través de sus cuentas oficiales de Twitter para que sean premiadas con los reconocimientos especiales que se entregarán el próximo 12 de septiembre en la gala interactiva. Juanes cantará este martes en la Organización de Naciones Unidas. El colombiano hará una presentación especial con motivo a la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Estas actividades forman parte de una campaña humanitaria que lleva a la ONU, donde también participarán Kaká, María Sharapova y Richard Branson, entre otros. Juanes espera poder reunirse con el secretario general, Ban Ki-moon, para poder continuar trabajando sobre las necesidades de responsabilidad, conciencia y ayuda humanitaria. La invitación es a entrar a las redes sociales del programa e inscribirse. Y Disney ha revelado tres importantes proyectos para seguir creciendo como franquicia. El estudio estadounidense se prepara para el mes de noviembre estrenar La Guardia de León, secuela de la película El Rey León y entrada a una serie para televisión de la misma casa. Nancy Cantor, productora de Disney, asegura que la historia busca mantenerse similar para que pueda despertar los mismos sentimientos en la audiencia. Por otro lado, durante el evento para fanáticos, Disney anunció que Shakira será la voz de una gacela en su utopia, donde interpretará a una estrella de pop que vive en una ciudad animal. Shak, igualmente, será la responsable de cantar el tema principal de esta película. Disney también comunicó los planes de construcción de dos parques temáticos inspirados en la saga Star Wars. Un vocero de la franquicia aseguró que las atracciones transportarán a los visitantes a la Guerra Galáctica, cuya séptima entrega está prevista, se estrena para diciembre. Los premios de la famosa tabla de surf ya tienen ganadores. Este domingo 16 se llevaron a cabo los premios Teen Choice 2015, a los que asistieron muchas celebridades del cine, la televisión y la música. En la gala, Vin Diesel recibió el premio a la mejor película de acción y aprovechó para recordar a su amigo Paul Walker, quien fue el reconocido con el premio póstumo a mejor actor de acción y aventura. Por su parte, Britney recibió el premio a icono de estilo y dejó a todos impactados con un exagerado escote. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carly Escuadros, que tengan dulces sueños y nos vemos aquí en nuestra emisión matutina. Amigas y amigos, bienvenidos a Los Deportes. En su noticiero Benevisión les saluda Gregorio Rojas, un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de grandes ligas porque Asdrú Alcabrera tuvo una importante contribución a la victoria de su equipo Los Reis de Tampa Bay sobre los astros de Houston. Nos vamos al Minute Maid Park. Primer episodio y Asdrú Alcabrera que pega sencillo al jardín central para que anote Iván Longoria la primera carrera del juego. En el quinto inning, bases llenas y Cabrera conecta elevado de sacrificio para ampliar la ventaja de Tampa Bay, que al final se llevó el triunfo sobre Houston, siete rayitas por dos. El de Anzuategui se fue de 4-2 con tres remolcadas y una anotada. José Altuve se fue de 4-1 y Luis Valbuena no tuvo suerte en par de visitas al plato. Pasamos a notas del fútbol. El viernes pasado, en el choque de ida de la Supercopa de España, el Athletic de Bilbao arrolló de forma inesperada al Barcelona con marcador de cuatro goles por cero. Este lunes, los vascos tenían la difícil misión de completar en casa de los Azulgrana ante 100.000 espectadores, una de las grandes sorpresas de la naciente temporada. El Camp Nou fue el escenario del choque decisivo de la Supercopa 2015. Lionel Messi puso a los catalanes a soñar con la remontada con un tanto al minuto 43. Al 56, Gerard Piqué recibió una tarjeta roja tras insultar a uno de los árbitros asistentes y dejó al Barcelona con 10 jugadores. Al 74, el verdugo de los Azulgrana en la ida, Aritz Aduris, dijo presente en el marcador para prácticamente acabar con las ilusiones de la afición catalana. Quique Solá fue expulsado por el cuadro vasco al 86, pero no hizo mayor diferencia. Athletic de Bilbao, supercampeón de España por primera vez desde 1984, 31 años. Barcelona se queda sin alzar el máximo de seis títulos en un año calendario. En Inglaterra, Liverpool derrotó al Bournemouth un tanto por cero en Anfield Road y mantiene su paso perfecto en este arranque de la temporada en la Premier League. El belga Christian Menteke anotó el único tanto del compromiso para los Reds al minuto 26. Este lunes, el Real Madrid anunció la renovación del contrato del defensa Sergio Ramos con la entidad Merengue hasta 2020. Además, llevará el bracelete de capitán heredado del portero Iker Casillas. Ramos agradeció a la directiva por la confianza y dijo que continuará defendiendo la camiseta con orgullo. Como dije en mi presentación, hace ya diez años formar parte de este club es un sueño que quiero disfrutar al máximo durante el tiempo que sea posible. Doy las gracias a todos, a mi presidente, a mi hermano y a gente. Y por supuesto, doy las gracias a toda la afición que siempre desde mi llegada ha estado en el día de hoy y seguro que también en el futuro. Me habéis demostrado vuestro apoyo, vuestro cariño y eso jamás lo olvidaré. Muchas gracias a toda la afición. Este martes arrancan los choques de ida de la ronda de play-offs de la Liga de Campeones. En Old Trafford, el Manchester United recibirá al Brujas en una serie en la que es el amplio favorito. Los Diablos Rojos nunca han caído como locales ante equipos belgas en competición europea, mientras que el Brujas nunca ha ganado de visita en Inglaterra. En el Olímpico de Roma, a la Lazio, se medirá al Bayern Leverkusen en la primera aparición de los Bianco Celesti en esta fase. Los capitalinos no contarán con Filipe Djordjevic y Federico Marchetti. En tanto, el Bayern ha ganado solo uno de sus siete choques disputados en suelo italiano. Astana contra Apuel, Bate Borisov, Ander Partizan de Belgrado y Sporting de Lisboa ante CSKA de Moscú, completan la jornada de este martes. Bien amigos, y hasta acá los deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Marietta y José Manuel. Gracias Gregorio. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, noticiero Benevisión, canal 4 reporta. Y ustedes deciden.